Ayer era el Día Internacional de la Bisexualidad y Pim Pum Pam, Ángela Rodríguez Pam, lanza un comunicado, un anuncio en las redes, hablando sobre la bisexualidad y la bifobia, es decir, la fobia a la bisexualidad. Un mensaje plagado de falacias y artimañas manipuladoras, basadas en el victimismo. En este vídeo vamos a analizar el mensaje, vamos a reaccionar a ello parte por parte, así que te pido que te quedes conmigo porque lo que vas a aprender hoy conmigo te puede servir para cualquier mensaje que use el victimismo como forma de manipulación, ya sea en la publicidad, ya sea en el trabajo, en las relaciones interpersonales. Venga, vamos allá. Antes que todo, hacer una premisa. Este vídeo no va en contra de la bisexualidad, así que si lo estás viendo con esta orientación, ya sea para polarizarte a favor o en contra, creo que estás en el canal equivocado. Más bien, me voy a centrar, como experto, en las artimañas comunicativas que se utilizan para manipular a las personas. Y estas se pueden aplicar tanto en un sentido como en otro. Simplemente voy a utilizar este mensaje, este anuncio, para ayudarte a comprender cómo nos manipulan a través de los medios de comunicación. Y claro, tú me dirás, pero entonces, ¿por qué utilizas algo tan polarizado como es un mensaje sobre la bisexualidad? Porque veo que cada vez más las artimañas de manipulación son propias de determinados colectivos que las utilizan para hacerte creer cosas que no son. Colectivos que están financiados, que atienden a una agenda. Entonces, ahí es donde yo quiero hacer hincapié. Desde luego, si en un futuro hubiese un colectivo opuesto que utilizara las mismas artimañas, estaría yo aquí enseñándotela a través de mis vídeos. De hecho, quiero decirte que no es que no tengan nada en contra de la bisexualidad o de las orientaciones sexuales. Todo lo contrario. Son muy a favor de que las personas puedan elegir su orientación sexual. Y considero que este es un gran avance para la sociedad. Lo que no es un avance es que haya organismos que se construyen para aprovechar esos avances y manipular a la sociedad con el fin de obtener ventaja y renta solo para unas pocas personas que están al poder de esas organizaciones. Además, otra premisa que quiero hacer es que te dejes todos esos prejuicios y lugares comunes que tienen que ver con la figura de los psicólogos. Los psicólogos estamos siendo tan estigmatizados y quieren utilizar el victimismo, así como lo son los bisexuales. De los psicólogos siempre se espera que tengan una gran capacidad de comprensión y que, por ende, por esa capacidad de comprensión, estén a favor de lo que digas. Te acepten y por aceptarte te den la razón. Bueno, esto no es así. Es cierto que tenemos una capacidad, un entrenamiento profesional para comprender mejor las razones de las otras personas. Pero no por ello debemos de estar de acuerdo en todo. De hecho, los psicólogos tenemos nuestra ideología, votamos a partidos políticos, partidos políticos distintos. Los psicólogos, por ser psicólogos, no somos necesariamente de izquierda o de derecha o de centro. No somos necesariamente cristianos o budistas, no. No somos necesariamente binarios o no binarios, heterosexuales o homosexuales, no. Los psicólogos somos personas como todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, te pido que no veas este vídeo con ese sesgo de creer que los psicólogos, de alguna manera, por tener esa capacidad de comprensión, te tienen que dar la razón a tus ideas y a los que son tus creencias. Más bien, lo que hacemos es analizar hasta qué punto tus creencias pueden estar construidas en base a un sistema falaz o realmente en base a un resultado de haber cuestionado y reflexionado adecuadamente sobre determinados temas. Y yo, además, tercera premisa, tampoco soy un experto, tampoco como psicólogo puedo considerarme experto en todas las miles de facetas que puede tener y aplicaciones que puede tener la psicología. Todo lo contrario, yo no soy un experto de la psicología de género, no soy un experto sexólogo, pero sí soy un experto sobre la comunicación y sobre cómo se relacionan las personas entre sí. Soy un experto en detectar artimañas manipuladoras y soy un experto en identificar creencias falaces, creencias erróneas, creencias que las personas adquieren sin cuestionar y que por ello pueden ser el resultado de una serie de mecanismos psicológicos que pueden estar actuando para enseñárselo entonces a la persona y ayudarle a cuestionar hasta qué punto aquello que está creyendo o está asumiendo como válido, no sea más bien el resultado de una serie de mecanismos de pensamiento y de emociones que hayan sido manipulados o que no han sido cuestionados en determinadas circunstancias. Bueno, y hechas estas premisas, vamos a analizar el vídeo, vamos a reaccionar a ello. Este es el vídeo que publicó ayer Ángela Rodríguez Pam. Iré parando en cada momento para indicarte mis consideraciones. Hoy es el Día Internacional de la Bisexualidad y por eso queremos lanzarte esta pregunta. ¿Sabes verdaderamente lo que es la bifobia? Bifobia es pensar que la bisexualidad es una fase entre la heterosexualidad y la homosexualidad, es decir, que somos personas que no nos atrevemos a salir del armario. Bien, esta es la primera parte, ¿vale? Habla de bifobia. Bifobia es un término que no encontrarás en el diccionario de la Real Lengua Española. Ahora, no está recogido por la RAE, pero sí que, por lo que yo he estado viendo, la RAE asume como un término correcto por la manera en la que se construye, ¿vale? Con una raíz y una continuación. Técnicamente, del nivel lingüístico, no sabría decirte cómo se llaman las dos partes que se juntan. Al igual que homofobia o al igual que xenofobia, son palabras construidas correctamente. Por tanto, aún no estando presente la palabra en el diccionario de la Real Academia, sí que su construcción es correcta y eso es importante. Por tanto, entendemos que en un futuro posiblemente aparecerá. Pero donde juega Ángela Rodríguez Pan con esta terminología, y donde se juega en general con toda la terminología que tiene la palabra fobia asociadas a conceptos de convivencia y conceptos sociales, es que juegan con tres conceptos, con tres conceptos diferentes, ¿no? Uno es el odio, otro es el miedo y otro es la ignorancia. Te hacen creer que la xenofobia, homofobia, transfobia, bifobia son formas de odio hacia ciertos colectivos. Cuando técnicamente la palabra está compuesta por, incluye la palabra fobia, y fobia realmente es un miedo, es una aversión debida al miedo. ¿Qué es lo que conlleva el hecho de que estos términos, estos conceptos, estén mezclados y que tiene que ver también el tema de la ignorancia? Sí, porque muchas veces la ignorancia es la causa por la que tenemos miedo a algo. El miedo a lo desconocido, como no le conocemos, no nos es familiar, entonces le tenemos miedo. Y de ese miedo, si ese miedo es irracional, ¿vale? Pasamos a la fobia. Pero de pasar de la fobia como miedo irracional a considerar la fobia como forma de odio, hay un salto especulativo muy importante, que es el salto especulativo sobre el que juegan y hacen palanca estos mensajes. Te quieren hacer creer que por tener una transfobia, una homofobia, una xenofobia, estás casi cometiendo un delito de odio, eres una persona que odia. Te quieren hacer creer esto, cuando no es así. Estás en pleno derecho de tener xenofobia, de tener homofobia, de tener transfobia, siempre y cuando esa fobia esté asociada a un desconocimiento, a una ignorancia. Y siempre y cuando estés dispuesto, dispuesta a trascender esa ignorancia, a superarla, a informarte, en lugar de generar un rechazo por criterio. Pero aún generando un rechazo por criterio, estás en tu derecho, como aquella persona a la que no le gustan los garbanzos, a la que no le gustan las espinacas, o no le gusta el pescado. Si no te gusta, pues no lo quieres, y si te lo pone en un plato, lo rechazas. No pasa nada. Estás en tu derecho. Otra cosa es que de ahí pases a cometer un delito de odio. Además de no quererlo, inicias a practicar una serie de comportamientos que son lesivos de esos colectivos, generan un perjuicio para esos colectivos. Pero debe de haber ese perjuicio. Lo que pasa es que esos mensajes trascenden todo ese perjuicio y te hacen creer que, por tener esa fobia, automáticamente eres una persona detestable. Eres una persona que estás cometiendo algo indigno en contra de la sociedad o en contra de un colectivo. Y esa es una forma de manipulación. Me pregunto hasta qué punto esas personas que utilizan esos términos para hacerte creer que eres una persona que está teniendo odio hacia algo y posiblemente está cometiendo casi un delito, hasta qué punto esas personas no están teniendo ese mismo odio hacia tu ignorancia. Es decir, que esa artimaña manipuladora y aplicada a ellos mismos no deja de ser una forma de manifestar un odio hacia las personas ignorantes. No sabría cómo llamar eso de un odio hacia las personas ignorantes. No sé si se te ocurre o existe la palabra. Si la conoces, escríbeme en los comentarios y así, bueno, yo también voy a aprender de ello. Y por supuesto, si este vídeo te está gustando, dale al like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete al canal, por supuesto. Dale a la campanita para recibir incluso el aviso en todo momento cuando yo saque otro vídeo, cuando publique otro vídeo. Bueno, eso es importante, ¿no? Quiero que te quede claro este aspecto, ¿no? Hasta qué punto mandar mensajes como estos, como el de Ángela Rodríguez Pam, haciéndote creer que es malo tener una bifobia, no deja de ser un comportamiento fóbico de ella misma hacia aquellas personas que esa fobia la tienen, por ejemplo, por ignorancia. De hecho, si vamos a la RAE, vamos a ver que la palabra fobia, la RAE la clasifica como aversión, obsesiva a alguien o algo. Temor, irracional, compulsivo. Es un temor. Una cosa es tener temor. El temor proviene de la emoción nuclear del miedo, por tanto, tener miedo, ¿vale? Y otra cosa es tener odio, que el odio más bien se asocia a la emoción del enfado, ¿vale? Entonces, una cosa es el miedo, otra cosa es el enfado. El miedo es totalmente legítimo, el enfado también lo puede ser. Otra cosa que utilices es el enfado para ir a agredir a otras personas, ¿no? Pero fíjate cómo ese término de fobia asociado a la xenofobia cambia de significado para la RAE, que lo identifica como odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. Ya no es coger esa emoción del miedo, de esa adversión irracional como es la fobia, sino traducirla, según la RAE, en una hostilidad. Y si vamos a ver la palabra homofobia, si vamos a la RAE, aversión hacia la homosexualidad o las personas homosexuales. Bien. ¿Desde qué momento la aversión deja de ser legítima? Quiero decir, la aversión es una emoción totalmente legítima. Ahora, fíjate, pero como la Real Academia también se hace un lío, ¿no? La palabra fobia la utiliza cuando está sola como temor irracional, cuando está asociada a homofobia como aversión, que no deja de ser la consecuencia de un temor irracional, pero cuando pasa a la xenofobia lo considera como un odio. También la Real Academia mezcla estos conceptos que yo, desde la psicología, quiero dejarte bien separado. Conclusión de todo esto, la fobia es un miedo irracional, ese miedo irracional es legítimo, cada cual lo puede tener. Por tener fobia a algo no estás cometiendo ningún crimen, ya sea xenofobia, ya sea aracnofobia o agorafobia, ¿no? El miedo a las arañas, el miedo a los espacios abiertos, la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, ¿no? Tú me dirás, bueno, pero ese miedo no es en contra de otras personas, ¿vale? Pero no deja de ser una aversión. Imagina que los psicólogos utilizásemos el mismo significado que se le da culturalmente a la xenofobia, para la aracnofobia, a la agorafobia. No estaríamos tratando a nadie, ¿no? Estaríamos arremetiendo contra toda aquella persona que dicen que tienen miedo a las arañas. Les estaríamos diciendo, es que tienen miedo a las arañas, eres una persona indigna, eres una persona no merecedora de mi respeto, porque tu miedo a las arañas hace que perjudique a esa especie animal. Y por tener ese miedo a las arañas, seguramente le harás daño a las arañas, arremeterás contra ellos. Tendrás hostilidad hacia ellos. No, no tienes hostilidad. Lo que quieres es protegerte de algo que te da miedo. Y muchas veces te da miedo, es un miedo irracional, por tu desconocimiento o por lo que tú imaginas que podría pasar. Pero es legítimo tener ese miedo. Por eso creo que estos mensajes tienen una componente manipuladora. Porque lo que están haciendo es hacerle creer a las personas, por tener una aversión irracional, que puede ser por ignorancia, el hecho de sentirse culpables. Están culpando y están señalando a todas aquellas personas que tienen ese miedo irracional, que no saben por qué lo tienen, pero lo tienen, pero no necesariamente harían algo en contra de esos colectivos. Simplemente tratarían de no juntarse, tratarían de, en su legítimo derecho, tener el menor contacto posible. Y es legítimo. Es una elección de ellos, como es elección de los bisexuales ser bisexuales. Ya aquí alguno me vendrá, no, pero el que es bisexual, se nace. No quiero entrar en ese aspecto. Pero una vez que una persona es ya, en base a lo que siente, toma decisiones. Y elige. Sin más. Seguimos con el vídeo. Bifobia es que nos pregunten cuántos tríos nos hemos montado ya. ¿Cuántos tríos nos hemos montado ya? Entiendo yo que aquí la chica lo que quiere decir es que bifobia es que una persona piense que por ser bisexual eres una persona promiscua y que hace tríos. Puede creerlo en base a la ignorancia. No tenemos por qué culpar a esa persona por su ignorancia. Es posible que te haga esa pregunta en buena fe y que tú tengas la oportunidad de explicarle realmente lo que es ser bisexual y que gracias a esa pregunta y a tu respuesta comprenda más. Por tanto, no le culpes. Acéptale y dé tú ese paso de acercamiento. Bifobia es preguntarnos por nuestro género de preferencia. Aquí es lo mismo. Desde la ignorancia se podría creer que una persona bisexual, aun siendo bisexual, tenga una preferencia más hacia un sexo u otro. Es legítimo desde la ignorancia preguntarse esas cosas y hacer esas preguntas. El problema es que en el momento en el que te hacen esa pregunta tú te sientes ofendido en tu orgullo, ofendida en tu orgullo como bisexual. Pero eso es un problema tuyo. Es un problema que tiene que resolver tuyo y asociado a lo mejor a un complejo que puedas haber desarrollado debido a esas dificultades o esos miedos que puedas tener a la hora de sentirte aceptado o aceptada en la sociedad. Pero ahí eres tú que tiene que ir al psicólogo. No por ser bisexual, sino por tener ese complejo en tomarte tan a pecho y tan en personal y como ofensa una pregunta que pueden hacerte simplemente desde la ignorancia. Seguimos. Y fobia yo creo que es tener que ocultar que eres bi en casos de juicios por custodia, en casos de juicios por solicitud de asilo o en casos de denuncias por delitos de odio porque si no, no te van a tomar en serio. Porque si no, no te van a tomar en serio. Esta muchacha lo que está haciendo es la lectura de intenciones. Primero, ¿por qué tienes que mentir en un juicio? Segundo, ¿por qué en un juicio deben de hacerte esas preguntas y se debe tocar este tema para tener un asilo o para tener una custodia? No lo sé si en los procedimientos hacen esas preguntas, pero yo creo que si hacen esas preguntas en ese tipo de procedimiento, es la pregunta la que nos debe entrar en ese procedimiento. Es erróneo el procedimiento porque es discriminador. Entonces, yo creo que debemos de luchar en ese sentido para que ese tipo de procedimientos sean más inclusivos y excluyan ese tipo de preguntas porque no tienen nada que ver con ese tipo de solicitudes. Sobre todo, no entiendo eso de las solicitudes de asilo. Me parece como muy forzado tener que ir hacia esas argumentaciones. Y en todo caso, creer que no te van a tomar en serio tal vez puede ser una lectura de intenciones, por tanto, una falacia propia, debido a ese complejo de creer que por estar en una condición no te van a tener en cuenta. Alguno me dirá, sí, pero es que es así. Hay evidencias. A las personas bisexuales no nos toman en serio. Bueno, tendréis que hacer un esfuerzo a nivel de comunicación para que os tomen en serio, pero que esa comunicación no esté basada en el victimismo. Porque el victimismo genera rechazo por parte de aquella persona que no caemos en el victimismo. El victimismo también es una forma de manipulación porque tratas de hacer palanca en las emociones de los demás para ganar su sensibilidad. No deja de ser una forma de manipulación a través de la emoción. Bifobia es que se te considera una amenaza para el sistema sexogénero monosexista y que por ello sufras el doble de violencia. A ver, a ver. Sistema, mono, sexo... No he entendido muy bien eso. Monosexista. Entiendo yo el que entiende los sexos como binarios, ¿no? Pero ojo con esta frase después. Y que por ello sufras el doble de violencia. Es una presuposición. Estás lanzando el mensaje que las personas, haciendo creer, y estoy muy manipulador, haciendo creer que las personas binarias automáticamente practicamos violencia a las personas no binarias. Y no es así. Y que por ello, por consecuencia, es decir, una consecuencia causa-efecto, ¿no? Por pertenecer a ese sistema, un sistema al que tú me estás asignando pertenecer, porque yo por ser heterosexual me estás incluyendo en algo que has construido, ¿vale? Que no existe, pero has construido para buscar, para afirmar tu posición en la sociedad. Me parece estupendo. Pero es un sistema de creencia totalmente tuyo. Esto de pensar en un sistema mono, como era, mono-sexista o mono... En fin. Estás dando por hecho que esto suceda como causa-efecto añadiendo. Y por ello, creo que vas muy despistado. Estás presuponiendo unas cantidades de cosas que no son. No todo el mundo sufre el doble de violencia por esas condiciones. Ni todo el mundo sufre violencia simplemente porque hay otros que tengan una condición sexual diferente. No, no me encaja ese discurso. Seguimos. Bifobia es pensar que la bisexualidad es una moda. Bifobia es pensar que una bisexualidad es una moda. Bueno, a lo mejor se puede pensar desde la ignorancia. Bueno, será tu responsabilidad lanzar mensajes. A lo mejor este puede ser una oportunidad de mensajes. Bueno, pero me falta argumentación. Seguimos. Bifobia es que dentro del propio colectivo nos señalen por supuestamente tener un pie en la norma. Eso es muy interesante. Que dentro del colectivo, LGTBI, señalen a los bisexuales por tener un pie en la norma. Por seguir incluyéndose, digamos, en el término binario. Entiendo que quiere decir esto, ¿no? Esto delata la gran cantidad incluso de rechazo que haya entre colectivos dentro del mismo colectivo LGTBI. Que haya como una discriminación interna incluso. Y señala también y delata el hecho de que realmente las personas posiblemente más discriminadoras sean precisamente las que pertenecen a ese colectivo. Lo estamos viendo a través de este mensaje. El mensaje anterior que hemos visto, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo de dentro del colectivo, ¿no? De personas que no son bisexuales que son otro tipo de orientación, pertenecen a otro tipo de orientación a otro tipo de colectivos, practican, digamos, la discriminación hacia los bisexuales, ¿no? Nos está diciendo que hay una discriminación interna dentro del colectivo que se siente discriminado pero que a su vez es el primer colectivo que discrimina a los otros por pertenecer a, digamos, un colectivo clásico, ¿no? Que es el, digamos, el colectivo de género binario hombre-mujer. Curioso, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Bifobia es presuponer que somos binaristas y por consiguiente transfobas. Bifobia es presuponer que somos binaristas y por consecuente transfobas. Otro mensaje falaz, otra manipulación que te hace creer que todas las personas binarias automáticamente son transfobas. ¿Por qué te hace creer esto? Porque te está diciendo es creer que pertenecemos al sistema binario y por consecuente transfobas. Es decir, está presuponiendo que las personas binarias son transfobas. Pero vamos a ver quiénes son aquí los que están practicando la discriminación. Quiénes están señalando a quién. Son ellos a través de este mensaje que nos están señalando a nosotros por ser, digamos, conservadores, por así decirlo, en nuestra orientación. Es totalmente darle la vuelta a la tortilla y hacerte creer que nosotros somos los malos simplemente porque ellos son diferentes. A ver, no hay nada de malo en ser diferente. Todos somos diferentes. Todos podemos aceptarnos. No entiendo por qué crear este relato para enfrentar necesariamente dos bloques. ¿Qué es lo que pasa con el feminismo? Entre feminismo y machismo, ¿no? entre hombres y mujeres. Querer separar para generar discordia. Es la misma artimaña manipuladora. Seguimos. Bifobia es romantizar nuestra etiqueta y pensar que todos, todas y todes somos bisexuales. Entiendo yo que esto es un, digamos, un mensaje crítico precisamente hacia todas aquellas personas muy polarizadas, muy fanáticas, ¿no? Dentro del colectivo bisexual que tratan de imponer al resto la condición de bisexual y considerar y defender que en la naturaleza todos nacemos como bisexuales, ¿no? Entiendo yo que puede haber un movimiento o una, digamos, una corriente dentro del colectivo bisexual que trata de imponer esa hegemonía, ¿no? Por así decirlo. Me parece muy interesante cerrar este mensaje, cerrar este anuncio con este mensaje porque lo que demuestra lo abierto que está el debate incluso dentro del mismo colectivo y las diferentes posiciones y el riesgo que se puede tener de polarizarse tanto hasta llegar a un extremismo igual de aquella persona que practican un odio contra ellos mismos, ¿no? Me parece interesante, me parece además, si es así tal como lo estoy interpretando, un acto de autocrítica dentro del colectivo muy interesante y muy justo en ese sentido. Y así termina el spot, el anuncio y, bueno, me gustaría conocer tus impresiones, ¿qué te ha parecido? Y sobre todo, si piensas diferente de mí, escríbeme en los comentarios porque quiero aprender yo también desde esta ignorancia mía, aprender también quizás maneras diferentes de interpretar todo esto e enriquecerme porque nos enriquecemos como personas a través de la adquisición de ideas, posiciones diferentes, no debemos de tachar y rechazar lo diferente y lo desconocido, todo lo contrario, debemos de estar abiertos, aceptarlo de partida aunque aceptar no significa otorgar la razón ni estar de acuerdo pero al menos aceptar como en forma de reconocer la existencia de ideas diferentes que son igualmente legítima y pueden convivir sin que necesariamente una vaya en contra de otra. Me gustaría conocer por tanto tu opinión y te prometo que la aceptaré sea cual fuere. Con esto es todo, si el video te ha gustado dale a like si crees que puede ayudar a alguien que lo comparta, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque bueno, tendremos más videos de aquí a muy pronto. Un beso. ¡Mua!